muy buena gente estamos en un nuevo vídeo de google life en el día de hoy estamos en la nueva update de up in the clouds y vamos a estar investigando la nueva como lo diríamos el nuevo mundo de los sueños de google life la nueva dimensión sí para ello vamos a tener que venir a esta sección de el mapa que es donde se venden las camas para dormir y vean sé que estamos estamos disfrazados para la ocasión y vamos a encontrar al final una cama está como esponjosa como si fuese nubes y un amigo al lado sí que nos dice si estamos listos para la mejor el mejor sueño de nuestras vidas no para dormir como el mejor de las veces así que vamos a seguir adelante con lo que nos dice el amigo y vamos a probar la nueva cama si vamos a interactuar y automáticamente nos dormimos y tendríamos que estar viajando a la otra dimensión así es así bueno despertamos en nuestra casa así que no hay de qué preocuparse se ve que no nos llevó a ninguna dimensión vamos a salir vamos a salir vamos a salir por acá what esto no es mi casa man no quien me habla de si yo nada estoy redrogado me habla del sillón man what the fuck I need your help come outside and I will show you why nooo para para mí esto es re delirante esto es un mandán amigo que anda dónde estoy no man mira la luna tiene ojitos y ojeras dreamland se llama nooo mira está el quiz el quiz man a ver qué dice something feels wrong y si compañerito estamos en un sueño que nos pide el bachín ok 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 el chabón quiere que le traigamos ideas de dónde vamos a sacar ideas no sé mira el gol es para el campeonato argentina argentina contra no sé no no se fue la pelota amigo argentina contra quién es esta perú no entiendo nada man la puta que me parió a ver un pianista sos un genio compañero oh me dio una lamparita esta debe ser la idea que nos pedía el compañero de allá así que se la vamos a brindar bien perfecto ehmm bueno no sé por allá hay más cosas para hacer que quieres también a ver no entiendo no entiendo este nos dio bueno una lámpara de aviones la lámpara de aviones que hago yo con la lámpara de aviones y este que quiere no es que no estoy entendiendo el concepto de las lamparitas ahhh estas son las ideas que yo le tengo que cuidar al amigo por supuesto claro 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 que boludo que soy dios bien tenemos como la cuarta idea a ver o sea una vez que construimos el las ideas para hacer el el puente que tenemos que hacer para para poder cruzar yo creo que vamos a tener que empezar a elevarnos yo creo que vamos a tener que empezar a elevarnos ahí está ahí está si compañerito si que si compañerito a ver y acá bueno acá no hay mucho para hacer tampoco vamos a seguir qué no perdón que no estoy relatando mucho pero esto está buenazo este nivel es raro es como muy raro de de explicar y narrar algo que no tengo ni idea de qué hace ni qué tengo que hacer entonces es como que estoy pensando en mi cabeza lo que tengo que hacer bien acá nos dice bien me parece que lo que tengo que hacer acá según lo que yo tengo entendido no es como completar todo como complete el puente tengo que completar acá todas estas secciones entonces la idea sería este hueso a dónde puede ir allá al dinosaurio la idea sería completar las partes de las islas que nos faltan por ejemplo el dinosaurio va acá no es cierto ah acá tengo el palo de golf que le falta al amigo de enfrente bien bien genial eh bueno en el mini golf había encontrado el hueso entonces acá tengo que encontrar algo qué hay acá qué es esto esto es una jungla y qué hay en la jungla ah un edificio joya dónde va no nice y acá hay una pala la pala va a mmm a la excavación allá acá calculo y acá ah acá está el jamón ahí está y acá joya bien es muy flashero este nivel la dimensión digo ahí está perfecto genial completamos el segundo nivel de la tierra de los sueños así que vamos a pasar a la ah había puentes entre estas islas yo pensé que no están todas conectadas bien menos mal o se creó recién no tengo ni idea ahora vamos a atravesar el portal y subimos claro estábamos allá abajo y vinimos para acá arriba no soy yo gigante o no ah no no soy yo gigante casi a ver qué es lo que hay que hacer no entiendo me desaparecen las nubes me parece no ahí ahí está desapareciendo esta está desapareciendo está desapareciendo ahí desaparece hay que ir saltando de a poquito porque me desaparecen las nubes muchachos bien genial perfecto no hay que ir por acá ah si a esta isla no vinimos claro a esta isla no vinimos a ver qué me das para comprar vos amigo qué tengo que comprar no entiendo ah está todo gratis pero qué es lo que tengo que comprar a ver vamos a subir por acá por acá a ver qué nos dicen perfecto necesitamos una invitación el tema es de dónde sacamos esa invitación que nos están pidiendo los compañeritos a ver acá si ahora apareció algo una invitación una invitación esto estaba antes de acá estuvo siempre está acá no la había visto o sea la pasé desapercibidísima por aquí o sea es tan fácil como comprar una invitación gratis mirá el monstruito de de coso el jelly hoy hoy y esto eso debe ser de la de la coso a ver acá no hay nada mirá un regalo nice encontramos un regalito a ver vamos a entrar al castillo a ver quién nos encontramos no tengo entendido que se puede conseguir un sillón vehículo sillón no sé cómo se hace pero lo vamos a hacer bueno no para 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 una palabra me dice oh dear every time you clean the stars the slips king's power is sending you to sleep no 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 ok 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 necesito el reloj para no dormirme con el poder del rey vamos a agarrar la primera llave que es la llave que mantiene al reloj activado entonces como que me da un escudo no a ver acá qué tenemos que hacer poner cosas en la caldera poner cosas en la caldera una manzana ponemos una manzana ya fue a ver qué más qué más hay acá una torta ponemos una torta a ver algo más un pescado un pescado compañero algo más algo más queso zanahoria qué más qué tenemos que poner no sé no sé qué tenemos que hacer no sé no sé qué hay que hacer a ver ahí esta bien 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 agarre una llave habría que poner todos los ingredientes ahí a ver el reloj nos mantiene despiertos nosotros tenemos que ir haciendo puzzles con el escudo del reloj, digamos, para no dormirnos la idea sería subir, calculo que acá no ay, no, no tenemos un tiempo y si perdemos eso nos dormimos y tenemos que arrancar de cero y no queremos arrancar de cero ¿no es cierto muchachos? bien, bien, bien si, genial, perfecto vamos por el siguiente nivel a ver que nos encontramos ya le voy entendiendo la mecánica el tema es que pierdo mucho tiempo en la escalera uh, a ver hay que agarrar como unas piezas de puzles acá este acá ¿dónde está la otra? ah, está ahí ¿esta qué es? no entiendo es como que hay una princesa ah, mira, acá hay otra no sé si llego a esta no sé si llego a ser esta este no sé si llego a serlo este es muy difícil este será el primero este será el segundo este será nah, perdí me rindo en ese nivel me rindo no sé qué hay que hacer en ese nivel está complicadísimo ay, jodeme que tengo que arrancar todo nuevo nooo la concha de tu madre boca bien, lo hicimos vamos a ver y queda arriba bien desbloqueé el auto y tengo que subir arriba ya primera puerta llego 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 segunda puerta llego llego tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar tercera puerta sí sí decime que sí ay, llegué a hacer todo no puedo creerlo muchachos que llegamos a hacerlo uff uy, desbloqueamos alto outfit me parece no me mandaron a dormir literalmente me mandaron a dormir a ver que quiero quiero ver me dieron ganamos un logro muchachos y ganamos dos outfit vamos a ir para arriba vamos a venir a la habitación que creo que es esta acá vamos a probarnos cuál era el outfit era este este y la cabeza cuál es yo dudo que no tenga cabeza a ver qué es lo que lo que hace este outfit qué hace este outfit no hace nada no what 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 no es como con un doble salto que hay que hacer no o sea o sea puede servir o sea o sea pero tenés que como que saltar antes de que se termine la nube y a ver el del sillón no qué es esto qué es esto esto sí es una es una el real what the fuck no esto es un montón amigos esto es no turbio lo siguiente es esto qué es este invento este sí no me gusta para nada este no me gusta nada amigos bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo hasta acá el vídeo de hoy nada de cómo fue la nueva dimensión y los objetos que se pueden desbloquear yo calculo que puede haber más cosas me voy a poner en campaña a ver si esto tiene un gorrito o no tiene un gorrito pero bueno hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau